Es más, cuando me candidaté a senador, no me fui en varios departamentos. No me fui en Amambay, no me fui en Canindeyu y otros departamentos. O sea que desconozco. Y decirle también de que acá, acá tenemos por ejemplo, se habla del informe, pero todos los miembros nosotros de alguna forma teníamos que tener una confidencialidad. Son documentos clasificados y que lo que está ahora en este panfleto de tres tomos, o mammo treto, que hizo para perseguir el colega médico Querey, se respalda en información confidencial, donde dice el informe no puede ser divulgado. O sea que ni si yo era miembro o que fui miembro, yo no podía divulgar eso. Ni cualquier otro funcionario, sino que se remita a la fiscalía y la fiscalía tenía que cumplir su función. Sea Sandra Quiñones, sea Emiliano Rolón u otro. Es todo lo que le puedo decir. ¿Hace algún año que se remitió esto de la fiscalía, senador? ¿Qué opina de lo que hizo la fiscalía con todo esto que se le pasó? Yo creo que la fiscalía ahora actuó. Imagínense en el periodo anterior, ¿cómo va a trabajar la fiscalía si pasó cuatro juicios políticos? Estaba con el chaque constante. Entonces, en vez de trabajar, los fiscales estaban preparando para defenderse el libro acusatorio de una oposición en aquel entonces, oposición entre comillas, que estaba aliado con el oficialismo y que no pudieron al final con su cometido. ¿Qué creen que se busca con esta publicación, con la divulgación de este documento? Yo creo que hay que llegar a la verdad y dejar que las instituciones trabajen. Que verdaderamente esto va más insumo para la comisión bicameral que se va a conformar el lunes. Aprovecho la oportunidad para decirles también que el lunes, como presidente del Congreso, tengo esa atribución de instalar la comisión bicameral de investigación. Y ahora se dan cuenta, había sido que es importante crear una comisión bicameral que investigue el lavado. Porque el lavado de dinero existe en la frontera. Existe en los ministerios. Hay ministros presos por lavado de dinero. Existe en las ONGs. Bueno, usted decía que usted desconocía en ese momento a Lalo Gómez, si bien lo mencionaban en este informe voluminoso que está mostrando acá, presidente. ¿Usted va a plantear a algunos de sus colegas que en esta bicameral se investigue con mayor profundidad el caso de Lalo Gómez? En ese informe bicameral voluminoso, remitido por el colega Querey, un párrafo nos pasa de lo que se le nombra a Lalo Gómez. Hay hasta un chat de otra causa, que creo que es Miguel Ángel Servín, donde hay una conversación entre un supuesto Lalo Gómez. ¿Va a pedir que se investigue ahora con mayor profundidad la bicameral? Todos los casos de lavados. Yo, como senador, voy a pedir todos los casos. No voy a ir solamente ahora, no, porque esto sucedió. Nada de agarrar todos los casos de lavados y verdaderamente vamos a coayuvar, porque al final del Congreso su función principal es coayuvar. ¿Quién tiene que hacer eso? La Fiscalía, apoyado después por los diferentes, la Senat. Acá no tiene que pasar más lo que pasaba en periodos anteriores, que cuando se iba a atrapar a un narcotraficante, desde la Senat se le avisa. ¿Ustedes se acuerdan del caso en Hernandarias, donde este lindo mar se escapó porque el ministro había sido, estaba involucrado y tenía vehículos de crimen organizados? Y es como se tiene ahora en el Congreso por convenio, para no comprar vehículos. Pero esta persona compartía con usted de cerca, presidente. Esta persona estuvo en la casa del presidente de la ANR dándole respaldo. Era una persona que tenía todas estas sospechas. Por eso se habla de que ahora, ¿por qué no se investiga con mayor profundidad? Bueno, usted respondo. Usted lo ha dicho, son sospechas, que dice la Constitución Nacional. Se presume la inocencia. Nadie va a pedir si ya tiene ya, por ejemplo, una imputación o no, una persona o un diputado para que no se vaya en la casa de quién. Porque te hago la pregunta también, ¿de qué equipo venía? ¿Quiénes le candidataron? ¿Quiénes le habilitaron? ¿Por qué el ministro Arregui, que también a mí me persiguió, no le avisó? Acá yo le denuncié a tal persona que supuestamente estaba involucrado en caso de lavado. Que se tiene que comprobar ahora, porque todo es hasta ahora supuestamente. También la dinámica, determino que la dinámica dentro del partido es que todos los diputados que fueron de Añeteté, la mayoría pasa al oficialismo. Y es lo que pasó con este señor. Bueno, así como medios también que antes eran oficialistas, ahora no lo son. Es mi interpretación. ¿Cómo ha mencionado Lalo Gómez en el informe de Querey? ¿En qué contexto? ¿Qué se dice? Creo que hay un párrafo. Yo lo voy a dejar después, porque tengo otras ocupaciones más importantes como para leer, ya repito, un mamotreto que hizo Querey. Presidente, en este caso, entonces, una vez que salta a la arena política el señor Lalo Gómez, ¿no era pertinente mencionar este tema, teniendo en cuenta que hablábamos de lavado de dinero, hablábamos de narcotráfico, incluso...? Había que preguntarle al gobierno anterior, ¿por qué le habilitaron? ¿Por qué fue candidato por ese movimiento? Nadie sabía. ¿Y por qué a ustedes le arroparon ese movimiento también y ahora buscan desligarse? Porque nadie sabía. No es desligarse. No sabíamos. Yo le pregunto a ustedes, ¿sabíamos después de hacer la declaración jurada que tenía una fortuna? Más nada. Hasta ahora. Presidente, ¿qué tiene sospecha de que hay opción habiendo congresista metido en la lavada de dinero? Yo no quiero opinar sobre los colegas. Hay estamentos que tienen que investigar eso. Sí, les puedo decir que como exdiputado, senador de la nación, quien les habla, nunca va a estar involucrado en casos de narcotráfico, trata de personas, pueden sacarme tapa por los diarios diez veces y poner otros legisladores, pero esta persona va a seguir trabajando. Lo que sí que hay un hecho muy contundente que menciona es que el caso de Natalicia Escaz estuvo muy ligado en el caso de Lalo Gómez, hoy en día de bancada de honor colorado. ¿Alguna medida al respecto se va a tomar o no? ¿Ligado en qué sentido? ¿Le quedan ligados en qué sentido? Eran muy amigos, decía. Era muy amigos. Que Lalo financió mucho en la campaña, senador. Eso sí, que Lalo financió mucho en la campaña. Ahora se puede decir todo, porque es líder de bancada. Pero, ¿qué pruebas? Vamos a hablar con pruebas. Pero, pero, ¿estuvieron la oportunidad de hablar con él? Se dice, no, ¿para qué voy a hablar? Yo de supuesto o de chisme no estoy. Vamos a hablar de hechos concretos. No así, se dice que... Pero, mamá, ¿y está un diálogo por lo menos, presidente? Es miembro de doctor Colorado. Un diálogo todos los días tenemos con él. Y menos voy a hablar... ¿Le preguntaste sobre el tema de una vez? No, porque no. Este es más de conversación para mí. Para ustedes sí, para mí no. Presidente, ¿en algún momento planteó debate libre sobre la narcopolítica del diputado? ¿Es momento? Y es momento de revisar un poco cómo está... Fui el que planteó el debate libre. Fui el que presentó la ley de derribo. Y bueno, otros puntos más. Fui el que presentó... Por ley, tenemos una bicameral de investigación de secuestros y lavado de dinero. Por ley, nunca se creó. Nunca se integró. O sea, ya ven el interés que hay dentro del Congreso de investigar el lavado de dinero. ¿O el presidente va a insistir en puntualizar en seguir trabajando la lucha contra el lavado de dinero? Por sobre todo, si podría haber algún congresista, presidente. El lunes se conforma la comisión de investigación de lavado, contrabando y otros delitos con éxito. Están mencionando que Jatar Fernández es uno de los interesados en integrar por Cámara de Diputados esa comisión. Jatar Fernández fue el que dijo haber sugerido el traslado de este funcionario investigado de Senado, que supuestamente había filtrado información a Miguel Insprano. ¿Le preocuparía a usted que Jatar Fernández integre esta comisión de investigación? A mí no me preocuparía. La Cámara de Diputados tiene la potestad de integrar a cualquiera de los 80 integrantes. Esa potestad lo tiene la Cámara de Diputados, así como tiene el Senado. Que ellos hayan corrido y no hayan integrado acá en el Senado un sector, es una decisión de ellos. Porque yo integré y dije en la plenaria que no voy a firmar. Estuve presente en varias de las reuniones de la comisión y cameral. Yo pedí que se le convoque a Rey y está grabado y en su cara le dije que estaba haciendo persecución y que estaba filtrando los datos de la CEPRELATO. Y ahora está acusado por eso. Muchas gracias. 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 Gracias.